Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este segundo maravilloso capítulo de Pokémon Rubí, edición de la GBA, que muy advanced para los de la Loxe. Vamos a dar comienzo en esta magnífica ruta, vamos a ver si nos aparece un Pokémon ya un poco más decente, un Pokémon ya que digamos, bueno pues no está mal. No sé, un Torchic, un Charmander puede aparecer aquí, no sé, lo que sea, me conformo con bastante quisquilloso. Eh, este tío, a ver. ¡Ostras! 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 ¡Compro! 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 ¡Ostras! ¡Kingle! Pero, a ver, no es mi Pokémon favorito de Kanto, pero sí está en mi top 5 de mejores Pokémon de Kanto, que más me gustan, que más la leche. ¡Kingle! ¡Buah, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! O sea, vente, mi Pokémon inicial. ¿Mi Pokémon inicial? Y ya sé qué modo te lo voy a poner. Y tú también lo sabes. A ver, a ver, no me lo voy a cargar, ¿no? Eh, 5 Pokémon, yo creo que... A ver, ¿qué ratio tiene este para capturarlo? Porque no puedo quitarle más vida. Vamos a ver. Uno. ¡Ah! Agarre. Ay, no te me suicides, eh. Se va a suicidar. No puedo hacer nada, solo tengo 4... ¡Oh! Quédate dentro, queda... Uno. Dos. Tres. ¡No! ¡Ah, tío! No, si sigue haciendo agarre... Eh, se va a quedar en... Un agarre, puedo soportarlo por lo de la... La piel tosca. Quédate dentro, Dios mío, quédate dentro. Quédate dentro. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! Buah, chaval. Kingler. Kingler. Este Pokémon es buenísimo. Pince enorme. Tiene agarre, tiene malicioso. Este Pokémon, o sea, me va a prender una de movidas. Vamos a ver la... Eh, mote. El tema de los motes. El tema de los motes, el café ya se me ha quedado frío. El tema de los motes, eh... Hubo gente que me comentó en la serie anterior de que si pudiera ponerle su nombre para los Pokémon y tal. Eh, lo voy a hacer. Orgullosísimo de que me pidáis. O sea, si queréis que vuestro nombre aparezca en algún Pokémon de estos o alguna cosa de estas, ponédmelo en los comentarios porque los voy a poner. De todas formas, si yo capturo un Pokémon y digo, este Pokémon no me va a durar una mierda. Pues voy a ahorrarme ese nombre, ¿no? Porque somos poquitos los que lo pedís. Pero yo ya sé que nombre le voy a poner a este Kingler. A este Kingler le voy a poner el nombre de uno de los suscriptores más pros que tengo. Le voy a poner... Eh... ¿A dónde está? Le voy a poner Sergi. Sergi... Es que claro, el canal se llama... Él tiene canal también de YouTube. Una maravilla de canal. Sergi Collector, pero claro, Collector no. ¿Qué le dejo con Sergi, no? Porque coleccionista... Vale, le voy a dejar a Sergi. Encima es macho también, o sea, qué guay. Qué guay, tío. Sí, sí, le dejo con Sergi. Ya me puede durar este Pokémon toda la serie. O sea, toda la serie. Es que encima creo que fue... Es que es de sus Pokémon favoritos. O sea, este chaval es de sus Pokémon favoritos. Estarás viendo esto, vamos. El primero, estarás viendo este vídeo. Es tu Pokémon favorito, tío. No, no. Parece que era Benzur. Pero Kingler también era de los que te gustaban, tío, ¿no? O sea, me suena a mí. Voy a darle la habilidad. Habilidad firme, ya. Me caigo para atrás. Serena. No sé qué hace Serena. No sé qué hace Serena. Pero bueno. Tiene más ataque físico que ataque especial, que es lo que yo quería. Y nada. Pues a este Pokémon le vamos a cuidar mucho. Le vamos a cuidar mucho. Ostras, tío. Kingler. Es que me gusta. Porque... A ver qué nos puede haber salido. Golem. Ostras. Pues... Pues también, ¿eh? Hubiera molado Golem. Golem me hubiera molado muchísimo. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Vale. El primer combate que vamos a hacer aquí con la gente... Ah, y tengo una poción. O sea, he ido a comprar pociones y antídotos y movimientos. Entonces, vamos a darle esto. Como los Pokémon son random, nos puede aparecer cualquier cosa. Menos legendarios. Lo de los legendarios lo he quitado porque me aparece a mí ahora un Luggy aquí. Y con aerochorro. Y digo, bueno, pues hasta luego, maricarme. Mordisco. Ah, bueno. A ver si aprende algo de tipo agua. ¿Qué es eso, caro? He cogido a este pensando que iba a tener... Claro, no, no. Es... Buah, este Pokémon cuando va a aprender algo de tipo agua. Esa es la pregunta. Es que, claro, necesito... Para el siguiente gimnasio necesito. Lantur. Lugra ha capturado también, yo creo. Burbuja. Sí, además con burbuja. Vamos a subir un poquito más a Sharpido. Torqual. Me mola Torqual también. Oye, pues mira, esta ruta me está gustando. Esta ruta me podría parecer algo más. Vamos a ver si continuamos la... La racha. Mordisco. Vamos a subirlo aunque sea hasta el nivel 10. Una cosa así. Palito. Polito. Hasta el nivel 10. Una cosa así. Y luego ya empezamos a... A levear a... A Sergi. Porque seguramente sea el que utilicemos más en el... En el gimnasio. Recordad que Sharpido le vamos a soltar. Otro golem. Vamos a subir porque no tengo nada para... Para ir contra él. Vale. Más combates. Ostras, tío. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. De donde no me puede haber salido nada mejor. Sí, me puede haber salido cosas mil veces mejores. Pero yo creo... Es que... Buah. Es que... Es que... Qué fuerte. Vale. Otro Mordisco. Fuera. Kabuto. A ver. Yo sigo con Mordisco. No tengo ningún problema. Kabuto también me gusta mucho. O sea, es un Pokémon. Así que claro. Son pocos Pokémon. Pero las tres primeras regiones... O sea, son mis tres regiones favoritas. O sea, son las tres. O sea, hay Morraya, pero hay Pokémon muy... Vamos. O sea, de la leche. No, esta chica también... Taleaba, creo. Sí. Electabuse. Adiós. Adiós. Ataque rápido. Mientras sigas con ataque rápido... Bien, 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 bien. Nivel 10. Kangaskhan. No voy a cambiar porque no... No tengo nivel. No me he fijado. ¿Sarpito tiene intimidación? No tiene intimidación, ¿no? No me suena. Ah, no, joder. Estoy en Piritosca. Y también estoy... Muy poco católico. Aquí hay una Pokéball. Una poción. Bien. Golbat. Sí, Golbat sí, porque aquí evoluciona Golbat, Acrobat. Ya, pues a puntito hemos estado teniendo un Crobat. Execute. ¡Hala! Ya vendrá el levear. Vamos a curar aquí al equipo. Y... No tenemos caña para pescar en los sitios. Pero me la apunto para las siguientes. Ya sabéis que hay sitios en los que solo hay agua. Entonces... ¡Ah! ¡Hola, caracola! Tú no llevas mucho tiempo de entrenador Pokémon. Pues mire usted. 20 años llevo. Jugando a Pokémon. O sea, un respeto. Porfa. Ostras, ¿20 años ya? ¿Voy a hacer 25? ¿Este año? ¿Los 5 años? No, 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 no. O así, ¿eh? Guaranos, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ves? Este es el gimnasio. Este es el... Ah, vale. Tengo que entrar. Aquí está. ¡Papá! ¡Apa! Eh, anda, si es Ancora... ¿Cómo que anda, si es Ancora? Me llama... O sea... Podría haber dicho. ¡Hombre, hijo! ¿Cómo tú por aquí? Ahí, Blasco. Temazo el tema de Blasco, ¿eh? De Rubio Omega. Es decir, o alfa. Vale, sí. Ahora tenemos que evitarse, señor. Porque ahora hay que enseñarle aquí a... A capturar. Esto lo paso rápido porque... Captura un Rals. Ahora que veo a Zigzagoon. ¿Sabéis por qué se llama Nudlock? ¿Nudlock era? Creo que sí. O sea, el nombre Nudlock viene de historias que hacía un jugador de Pokémon. Que hacía esto. O sea, todo empezó con lo de Nudlock. Y esto empezó, pues... Era un chico que hacía, pues, historias de Pokémon. Muy madura. O sea, en plan de muerte de Pokémon. O sea, muy gore. O sea, muy realista. Y la cosa era de que... En su historia contaba de que él tenía un Zigzagoon. Y ese Zigzagoon se moría. Y había alguna movida de algo de eso. Y juntando las letras de Zigzagoon y de no sé qué otro Pokémon. Pues al final hacía una fusión de esto. Y pues salía Nudlock. O sea, es juntando eso. Y a partir de ahí, pues, Nudlock. Luego Harlock. Luego no sé qué. Lo que... Esas movidas que hay ahora. Bueno, esta chica no nos hacía nada. Esto es ruta nueva. Aquí tenemos que atrapar. Voy a ir entrenando ya a Sergi. Ay, que no se me... Que no se me quede muy atrás. Y le voy a ir cambiando así todo el rato. Porque yo creo que... Gruñido. Vamos a ir con Furia. Vamos otra vez con Furia. Y Mordisco va afuera. Sergi nivel 5. Cadabra. Qué pena. Qué pena. Berto se llamaba. Vale. Y este... Aquí, a ver. El mar. La mar. Oh, la mar. Qué guay. Pico, tío. Hay que luego buscar al Winkl del señor este. Luego la casa treta. Luego... Es que hay unas movidas aquí. Se le va de las manos. Vale. Primer Pokémon de la ruta 104. Medicham. 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 Compro. Compro, compro. Compro oro. Detección. Detección otra vez. Igual solo tiene detección. Puede ser que solo tenga detección. No, venganza. Vale. No te voy a atacar más. Ay, tengo que comprar Poké Ball. Qué rabia. Uno. Dos. Ahí está. Si se queda sin hacer nada, es que ya está. Medicham. Pokémon meditador. Y es hembra. Le vamos a llamar Aramis. 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 Para el siguiente... Para los siguientes Pokémon... O sea, desde este vídeo, partid desde este vídeo. Tenéis que haberlo dicho en el primer capítulo. Me ponéis los que queráis. El mote. Yo los apunto. Y luego, pues ya, pues los vamos poniendo. Porque hace tiempo me dijo un suscriptor también. Pero ahora no me acuerdo del nombre. Entonces, para los siguientes Snorlax. Snorlax. ¿En serio? Qué guay. Qué guay, tío. Mola, mola, mola. Me mola, me mola mucho. Están saliendo... Voy a comprar 10 para que me den la Honor Ball. Ahí está. Están saliendo muchos Pokémon que me gustan, ¿eh? Si llevamos ya 13 minutos, tío. Se me está pasando el tiempo volando. Se me está pasando el tiempo volando, tío. Cómo me gusta. Cómo me gusta. A ver. Aquí hay... Ah, bien. Vallas, vallas. Voy a ponerles también vallas... Eh... Aranjas equipadas. Pues acaso. Anfaros. Huye. Huye. Otro Medicham. Anfaros hubiera molado también, ¿eh? Bien, Rhyhorn. Vas a morir. Cornada. Nada, 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 nada. Cornada. ¿Restaura todo? Uy, la muerte lo pasó. Vale. No sé lo que me ha quitado Cornadas. Igual me ha quitado la mitad de la vida. Eh... Así. Látigo, vale. Es que burbuja es una mierda de ataque. Ya lo digo. Tengo que mirar a ver cómo va el tema de... Cuándo aprenden aquí los Pokémon las cosas. Porque están todos como muy evolucionados. Y... ¿Cuándo aprenden los ataques? No lo sé. No lo sé. Nivel 6... Nivel 7... Me ha subido dos niveles de golpe. Como tiene que ser. Así tiene que ser. Bosque Petalia. Venga, va. Atrapamos a... A otro Pokémon aquí. Y nos vamos. Voy a poner la... Las vallas antes. Porque aquí me puede aparecer cualquier cosa. Dar. Tengo que ver a ver a Aramis. Qué es lo que... Qué naturaleza tiene. Y a ver... Naturaleza pícara. Uy, qué pícara. Aramis Fuster, sí. Es muy pícara. Tiene confusión. Y es interesante. Es muy interesante. Venga, va. Dejamos a Sergi. Para seguir leviando por aquí. Y a ver qué nos aparece. A ver... Señores, miren. Yo soy un ONI. Tú no sabes. Yo... Aquí en Panamá yo... Yo recibo... Señales de ONI. Me llegan hasta mi puerta de mi casa... Los señores ONI. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué movida? ¿De Oxys? O sea, mola, eh. Me mola muchísimo Deoxys, pero no lo voy a... O sea, está prohibidísimo los legendarios. Yo pensaba que le había dado a... Pensaba no, le he dado. No lo coge como... ¿Cómo que no puedo ir? ¿Cómo que no puedo ir? Señor malicioso. Ahí. Déjame huir. Eh... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Poción. Fearow. Fearow. Bueno, este Pokémon con picotaladro... Tiene picotaladro. Podría poner picotaladro. Tendrá vuelo. Algún ataque tipo normal y poco más. Se me ha quedado muy corto Fearow, eh. Me mola. Me mola Fearow. Pero se me ha quedado muy corto. No me lo voy a atrapar. Ah, qué rabia, tío. Qué rabia, qué rabia. Es que, ya digo, picotal... Tiene eso. Para usarle con picotaladro y... Y... Para que tenga vuelo. Pero para vuelo, pues ya me aparece alguien más, ¿no? O sea. Vale, pues cogemos la Pokéball esta. Esta chica quiere... No, esta chica no quiere nada. Vale, pues aquí vamos a dejar el capítulo, gente. En el siguiente capítulo, pues... Avanzaremos en el bosque este raro. Le vearemos y llegaremos a ver si llegamos a la siguiente ciudad ya de... De una vez. Pues es que se me está pasando rapidísimo. Parece que me he puesto a grabar hace 5 minutos. Y ha pasado casi una hora. Nos vemos, gente. Un saludo. Dejarme los... Los nombres que queráis. Me los dejáis aquí. Aquí abajito en la descripción, como se diga, ¿no? Que nos vemos, gente. Chao. Chao.